este viernes en n 55 noticias delincuentes no dan tregua y casi matan a tiros a un comerciante en santiago teleférico y monoriel dos obras inconclusas en santiago en el 2023 políticos y empresarios de santiago tiemblan por acuerdo del ex diputado con fiscalía de miami más de 200 mil haitianos regresan a su país por año nuevo feminicidios llevan lutos y dolor a decenas de familias dominicanas en el 2023 préstamos aprobados por el congreso dominicano en el año 2023 pasan de 2 mil millones de dólares el 2023 estuvo marcado por las guerras de ucrania e israel y por cuentos atentados terroristas esto y mucho más a continuación en n 55 noticias saludos que tal a toda la población le damos la bienvenida esto es n 55 noticias viernes 29 de diciembre 2023 casi cerrando este año y nosotros por supuesto hemos preparado un interesante resumen para ustedes en este tiempo nuestro equipo de prensa pues ha hecho una recopilación de las informaciones más destacadas hechos relevantes señores de este año 2023 así que acompáñenos a conocer cuáles son esas informaciones primero vamos a iniciar con un tema actual un tema del cual vamos a compartir y es como delincuentes precisamente no dan tregua y al cierre de año casi matan a tiros a un comerciante en esta ciudad de santiago y esto es en víspera del año nuevo este comerciante casi pierde la vida cuando dos desconocidos señores irrumpieron un colmado ubicado en los tocones santiago de acuerdo con los lugareños que se encontraban tanto dentro como fuera del establecimiento comercial los supuestos antisociales armados y encapuchados se desplazaban armados a bordo de un carro así mismo dijeron que a pesar de contactar una unidad de emergencia para que eso ocurriera al herido o a este herido identificado como tony por una mujer que jugaba loterías en ese momento y los detalles los tenemos acá en el 55 noticias de lo acontecido aquí está pasó un sonata por esta vía si hasta allá se devolvieron y ahí se pararon y entraron dos coca o combina aquí gorra capuchado me agarran para mí para me metieron a para adentro el señor del colmado estaba para afuera que está el baño y él salió a un momento yo vengo a jugar un numerito ahí a veces y estaba ahí y me cogen inventan para adentro y estoy en me agarran para amarraron con una cinta aquí y me tiré ahí hay piso tranquilo estaba en el colmado como cliente claro como jugando un número porque y ahí yo el señor cuando entró de una vez parece que lo vio y se dio cuenta tiraron ahí yo no vi más nada yo estaba de espada fue el tiro le dieron a él en qué parte del cuerpo al dueño del colmado y al colmado lo hirieron le tiraron porque él le tiró para defenderse porque estaban queriendo no logró y no lograron llevarse bueno a pesar del llamado a la prudencia para evitar trágicos sucesos los delincuentes señores siguen protagonizando hechos lamentables que dejan dolor y pesar en las familias dominicanas a tres días de un nuevo año bueno justamente ya en este momento comenzamos a presentarles a ustedes un resumen ya pues de hechos que han marcado pues en la historia podríamos decirle así porque son sucesos que han acontecido durante este año y es que el 2023 se vio marcado por hechos violentos dos de los cuales se empataron a sociedad al poner fin a la vida de dos niños en hechos ocurridos por separado en la ciudad de santiago nuestra compañera natalia estrella nos cuenta a través de este resumen que hay diversión en la república dominicana por las diversas actividades que hacen acto de presencia durante esos 28 días sin embargo febrero de este año 2023 se convirtió en un mes que será recordado por un largo tiempo debido a la cantidad de acontecimientos negativos que lograron marcar a la sociedad dominicana la muerte de donali martínez de apenas 11 años de edad en pleno carnaval de santiago vistió de luto a una familia por el caso enviaron a prisión al cabo alejandro castro cruz de 30 además otro niño estadounidense identificado como joseph luis feliz en abril perdió la vida minutos después de arribar al país y posteriormente desplazarse en un carro junto a su padre y otros miembros de la familia por la avenida circunvalación norte de santiago de los caballeros a nivel nacional un acontecimiento que dio mucho de qué hablar fue el apresamiento de jairo gonzález imputado de incurrir en estafa millonaria utilizando maniobras con criptomonedas y otros mecanismos también se hizo viral el caso de la adolescente identificada como esmeralda richi es de 16 la cual fue encontrada sin vida en el baño de su residencia en la comunidad vista alegre la otra banda del municipio de higüey al recordar cada uno de estos hechos y otros que no fueron mencionados todavía en asombran y consterna tanto a la población local como internacional bueno y este año definitivamente marcó señores historia en cuanto a la construcción de obras inauguraciones de las mismas señores y esa es la información oficial de este resumen donde precisamente le presentamos como el gobierno dominicano tuvo este 2023 muy activo en la construcción de obras de infraestructura en todo el territorio nacional teniendo a esta ciudad de santiago como la provincia que recibió mayor inversión natalia estrella nos cuenta en este resumen 2023 tenés 55 noticias de luis abinader inicié este año 2023 con la inauguración de la remodelada autopista joaquín balaguer que une el tramo santiago navarrete en marzo un total de 18 comunidades se beneficiaron con la reconstrucción y ampliación de la circunvalación norte para el mes de junio el primer mandatario habría inaugurado 127 en toda la nación dominicana unas de las obras más importantes ejecutadas en la ciudad corazón y que más aclamaciones ha recibido es el parque lineal arroyo gurabo la cual es la de mayor impacto social y medioambiental y fue inaugurado en dos etapas la primera a tres meses del año y la segunda recientemente la primera semana de diciembre el jefe de estado dotó la segunda ciudad del país más importante de una entrada acorde a los nuevos tiempos la cual abarca 13 kilómetros de la autopista juan pablo duarte desde la entrada del aeropuerto cibao hasta la avenida monumental no podemos dejar pasar por alto que luego de un año el paso desnivel de la avenida las carreras ya es una realidad sobre las que siguen en ejecución se pueden mencionar el monoriel y el teleférico las cuales sus labores avanzan significativamente ya hasta se pulsó el botón del encendido de prueba de la línea 1 del transporte de lesquíes cabe destacar que en diferentes tiempos del año el gobierno dominicano entregó decenas de infraestructuras escolares sin embargo el sector educativo sigue con muchas precariedades que deben ser atendidas a la espera de ser escuchados también se encuentran los bomberos y los agentes de la dirección cibao central de la policía nacional quienes continúan siendo las cenicientas en las inversiones gubernamentales y municipales bueno continuamos pues contándoles a ustedes algunas obras inconclusas especial en esta ciudad de santiago en este resumen de n 55 noticias de este viernes 29 señores mire el hecho es que el monoriel precisamente señores como es también el teleférico quedaron pues inconclusas estas obras en esta ciudad de santiago bueno el gobierno trató de que todo esto pudiera avanzar o terminarse antes de terminar este año para convertirla pues en una ciudad de metrópolis modelo en américa latina tenemos el reporte completo también con nuestra compañera natalia estrella de cómo van los procesos en este resumen de este 2023 el teleférico y el monoriel de santiago fueron prometidas por el presidente luis abinader para ser concluidas en el 2023 y 2024 pero a pesar de que avanzan cada uno a su propio ritmo quedarán inconclusas en este año 2023 que está a punto de terminar los técnicos de la empresa contratista del teleférico trabajan en la actualidad en la construcción de las cuatro estaciones que tendrá dicho sistema ubicadas en pueblo nuevo donde operará la estación central mirador del yaque bellavista y la yagüita al mismo tiempo instalan los pilares de metal que sostendrá los cables a través de las cuales viajará el telesquí mientras en el sistema ferroviario están trabajando en la construcción de viaducto sobre el cual viajará el tren en 12 de las 14 estaciones que contempla su diseño se encuentran en fase de construcción las estaciones en la avenida tamoril en cienfuegos perteneciente al distrito municipal santiago oeste y rafey en las proximidades de la corporación zona franca santiago asimismo en la avenida 27 de febrero próximo al palacio de justicia de santiago en las inmediaciones de la regional 0805 del ministerio de educación en el populoso sector pueblo nuevo en la avenida también salvador estrella sadalá en la villa olímpica entre otras para n 55 natalia estrella bueno nosotros hacemos una breve pausa en el 55 noticias usted mantenga la sintonía pues con nosotros al regreso les contaremos precisamente en este resumen que estamos llevando a cabo en este viernes resumen del 2023 precisamente como muertes marcaron verdad lo que fue el dengue que marcó muchas familias y vida muchas personas que murieron por dengue y niños sobre todo en este 2023 tenemos el reporte completo de estos hechos de salud aunque fue un año que marcó muchos virus que llegaron pero el dengue protagonizó en este 2023 muchas muertes lamentables traemos ese tema otros tantos más en este resumen no se lo pierda volvemos en unos minutos a lo que vamos a seguir breakicto que want no Gracias. 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 leg 헤Tra Shopify no es que hay que alarmarse ni que hay que andar con una mascarilla las 24 horas del día no, no eso no es así es protección porque estamos en época de mucho flujo de personas y es cierto que hay influenza que hay dengue que hay COVID entonces debemos protegernos pero no tenemos que alarmarnos. Estamos preparados para combatir los... Bueno, en otro orden, el Ministerio de Salud Pública recuerda que las personas tienen mayor riesgo de complicarse en caso de infectarse con COVID-19 o otras infecciones respiratorias son aquellas que tienen enfermedades como VIH, cáncer, asma, hipertensión, afecciones pulmonares, entre otras que comprometen las defensas del organismo. Bueno, seguimos con nuestro resumen en esta oportunidad y es que la Dirección de la Defensa Civil en Santiago expresó que continuarán con el operativo Navidad Segura 2023 en distintos puntos de dicha provincia, pero el mismo resultará reforzado para este fin de año. Un tema actualizado a propósito de terminar lo que es este año. Y ahí están las autoridades de Santiago reforzando con más personal para este operativo de fin de año. Tenemos el reporte completo para ustedes. La Prevención, Mitigación y Dispuestas de la provincia de Santiago, el PMR, que lo preside la Honorable Gobernadora Licenciada Rosa Santos. Ya estamos listos para salir a las calles en este operativo de fin de año. Donde vamos a instalar los puestos de prevención en la principal autopista, tanto en la autopista Duarte como en la Joaquín Balaguer, que nuestro personal va a estar auxiliado en diferentes puestos de socorro por la Segunda Brigada, por la Policía Nacional, por la Comipor, por el 911, Salud Pública, Politur, entre otras instituciones que vamos a estar en las calles, para que usted acate el llamado a la prevención que están haciendo los voluntarios. seis puestos vamos a estar instalados en la entrada del aeropuerto, el cruce del Embrujo, Puente Seco-Santiago-Villa-González, el cruce de Villa-González y el cruce de Navarrete y el puerto de Policía. Ahí vamos a estar de ocho de la mañana a seis de la tarde todos los días, en el cual esperamos que la población acate la medida de prevención que estamos nosotros llevando a cabo. Donde quiera que haya un puesto, esto significa que es prevención, significa que hay que tener puesto su cinturón de seguridad, significa que el motorista debe estar previsto en su casco protector y los vehículos pesados deben estar previstos también con el permiso del Intran. Es un trabajo coordinado tanto por la DGC y el Intran que vamos a estar en las calles durante estos días de fin de año pidiéndole la prudencia a todos los conductores que se desplazan por Santiago. El número de voluntarios que se suman en esta segunda fase. En esta segunda fase vamos a trabajar con más de 3.000 voluntarios. Están las palabras del director de la Defensa Civil Francisco Arias informando donde ampliarán el personal que estará pendiente a lo que acontecerá en las calles. Ya usted lo escuchó los puntos donde estarán ubicados. Eso es para que la población recuerde su cinturón, la prevención, la precaución, las medidas que siempre, no solo en estas fechas, sino siempre que hay que tomar. Así que ahí están las autoridades de Santiago reforzando. Es decir, que más de 3.000 voluntarios estarán activos en los puntos que ya usted pudo escuchar. Mire, otros temas que trataremos en este tiempo como un resumen especial que tenemos para ustedes hoy es que el cierre de este año 2023 sorprende a la comunidad política y empresarial de Santiago y el país. Y es, señores, con la noticia de que el exdiputado del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, firmó un acuerdo con las autoridades del Distrito Sur de Florida para poder delatar a sus exsocios en República Dominicana. Tenemos el reporte completo. El Partido Revolucionario Moderno, Miguel Gutiérrez, con la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, ha puesto a temblar a políticos, empresarios y exsocios del congresista de Santiago de los Caballeros. El temor se debe a que el acuerdo firmado con las autoridades estadounidenses, Gutiérrez se compromete a la delación de exsocio en el tráfico de drogas y lavado de activos al tiempo que se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y tener conocimientos que la sustancia ilícita sería posteriormente importada a ese país norteamericano. Igualmente, Gutiérrez acordó declararse culpable de conspirar para cometer lavado de dinero en el periodo 2014-2020 en la República Dominicana en comunidades estadounidenses como el condado de Miami-Dade y otras localidades no especificadas. A pesar de que aún se desconoce la decisión final del caso de Gutiérrez, en el referido documento los fiscales estadounidenses indicaron que el ex-legislador podría enfrentar cadena perpetua. En caso del segundo cargo lavado de dinero, Gutiérrez podría sufrir una condena de hasta 20 años de prisión. En el año 2021, la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República Dominicana informaron sobre la detención del diputado en el aeropuerto de Miami con una orden de arresto por asuntos de tráfico internacional de drogas. Gutiérrez, oriundo de Gurabo, Santiago, fue el diputado más votado en Santiago en pasado ciclo electoral alcanzando 21,177 votos de acuerdo con los archivos de este medio. Para N55, Natalia Estrella. Bueno, entre otros temas a tratar en este día se entrega Junito, señores, acusado de ultimar un hombre y herir otro de bala, esto fue en Licei. Ahí está la Policía Nacional informado que se entregó Antonio Mendoza Marte, apodado PIN y Oyunito, quien era activamente buscado mediante orden de arresto. En esta dirección se iba a entrar de la Policía Nacional tras el llamado y búsqueda del nombrado Antonio Mendoza Marte, apodado PIN Oyunito. Este se presenta junto a su abogado a esta base policial en Santiago de los Caballeros. El mismo tiene en su contra la orden de arresto número 12-16-8-2023 por la muerte de Osiris Gabriel Galán Polanco y la herida de bala que presenta Kelvin Natanael Galán. Se le recuerda que el pasado 25 del presente mes y año este se presentó ante la casa de estos dos ocasionándole la muerte a uno y la herida a otro por asuntos pasionales. La Policía Nacional en las siguientes horas lo presentará ante el Ministerio Público para que éste responda por sus hechos. De igual manera se le recuerda que Alia PIN Oyunito salió recientemente de la cárcel de La Vega por prisión por asunto de drogas. Bueno, ahí está se entrega Yonito acusado de ultimar un hombre y herir otro de bala en Licea. Entre otros temas que vamos a tratarles a ustedes como Ministerio Público de Santiago exhorta actuar con prudencia para alcanzar un fin de año en paz y ahí están las palabras del magistrado Juan Carlos Vircán procurador de la Corte de Apelación de esta ciudad de Santiago que envía un mensaje de felicitación a todo el pueblo dominicano en nombre del Ministerio Público de esta ciudad y pidió de paso a la ciudadanía actuar con prudencia y moderación durante estas festividades de fin de año Sus palabras El Ministerio Público Regional de Santiago quiere desear a toda la ciudadanía un feliz año nuevo y que el 2024 que iniciará en breve lo tomemos como meta o como referencia para hacer cambios sustanciales en el sentido de respetar los derechos de los demás así también como ciudadanos nosotros observar la ley y las reglamentaciones de diverso orden que impera en nuestra sociedad para de esta manera evitar conflictos y poder tener una sociedad más tranquila y segura Felices fiestas y feliz y próspero año 2024 las palabras del magistrado Juan Carlos Vircán procurador de la corte de apelación de Santiago enviando un mensaje de felicitación a todo el pueblo dominicano en nombre del ministerio público de Santiago nosotros en este día estamos actualizándoles con temas destacados vividos en este año 2023 además de temas actuales también de informaciones que estamos compartiéndoles ahora nos vamos a publicidad solo en unos minutos volvemos con más temas más de este resumen 2023 en N55 Noticias no se vayan no se vayan Gracias. 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 Bueno, ellos van a llevar algo de lo que consiguen a su familia y de regreso ya de enero en adelante suben. Con motivo de la Navidad, todos los años siempre tenemos esta multitud de artianos bajando para su país, donde su familia le llevan su dinerito, le llevan algo y luego entonces ellos retornan después de enero. Bueno, República Dominicana, por su cercanía territorial, es el segundo país en recibir inmigrantes haitianos después de Estados Unidos con un 28,3 por ciento del total al tiempo que deportó unos 100 mil en los primeros meses del 2023. Bueno, y el Ministerio de Turismo cierra este año 2023, señores, con la llegada de más de 10 millones de turistas a nuestro país, a la República Dominicana. Karen Robles nos cuenta con todos los detalles sobre este resumen de este año con la llegada de estos turistas a República Dominicana. La llegada conjunta de turistas por vía aérea y marítima ascendió a 859 mil 853 visitantes al finalizar el 2023, lo que representa un crecimiento del 12 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, informó el Ministerio de Turismo. David Collado, ministro de Turismo, indicó que este desempeño se suma al aumento de visitantes experimentado en República Dominicana en el año 2023, alcanzando un total de nueve millones ciento cinco mil cuarenta y tres visitantes en once meses. Collado estima que el año cerrará con alrededor de ocho millones de pasajeros, después de que el acumulado hasta noviembre alcanzara los siete millones ciento noventa y un mil cincuenta y dos turistas, un doce por ciento más que en dos mil veintidós. Solo en noviembre, el país recibió a seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta pasajeros, de los cuales quinientos cuarenta y dos mil doscientos veintinueve son extranjeros y noventa y cuatro mil doscientos treinta y uno son dominicanos ausentes. En cuanto a las llegadas marítimas, un millón novecientos trece mil novecientos noventa y un excursionistas han arribado a puertos dominicanos en lo que va del año. En noviembre fueron doscientos treinta y tres mil trescientos noventa y tres las personas que visitaron el país por vía marítima, mientras los puertos de Ambercoba y Taino Bay en Puerto Plata fueron los más visitados, recibiendo a ciento un mil trece y sesenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro extranjeros respectivamente. Las expectativas de llegadas aéreas para el cierre de este año siguen siendo favorables, según la viceministra técnica de turismo Jacqueline Mora, quien señaló que las reservas de boletos aéreos para diciembre ya han aumentado un doce por ciento en comparación con diciembre del año pasado. Bueno, entre otros temas para ustedes actuales, les contamos ahora cómo abogado Erick Oreña califica este 2023 como un año de éxitos para República Dominicana, de logros en el cual, a pesar de las adversidades, dice él, es evidente el gran desarrollo que ha tenido la República Dominicana. Asimismo, el togado resaltó el aumento del turismo en las provincias atlánticas en este año, alcanzando los más de diez millones de visitantes en este territorio, como anteriormente le contaba nuestra compañera Keren Robles en el resumen. Ahora vamos a escuchar al abogado Erick Oreña calificando este 2023 como un año de éxitos para República Dominicana. Ya estamos culminando. Ha sido un año fructífero para la República Dominicana, con muchas confrontaciones a las cuales ha tenido que asumir el gobierno y lo que es también los dominicanos. Nosotros esperamos que en el nuevo año sea un año de mayor bendición para la República Dominicana y que cada una de las personas que no han podido conseguir, los que no pudieron conseguir en este año, que el próximo año Dios y su esfuerzo que cada una de las personas realice, así como una buena labor que pueda realizar el gobierno. Si todos en Puerto Plata nosotros estamos obteniendo cruceros, dos y tres cruceros diarios que han venido al extremo tarde que en la República Dominicana se ha alcanzado la meta de más de diez millones de turistas que puedan visitar y esperamos que en el 2024 se supere esa meta establecida y que en Puerto Plata sigan manteniendo la calma, la cordura y que cada quien contribuya para el fortalecimiento de la democracia, de la paz y del bienestar de cada uno de los que habitan en este territorio. Bueno, el licenciado Ureña pidió colaboración de paso a de toda la ciudadanía en cuanto al respeto y la tolerancia para que el venidero año 2024 sea mucho mejor que los 12 meses de este que ha de culminar en par de días. Hacen de las cosas. El resumen económico en este momento con nuestro compañero Arturo Taveras que nos pone al tanto. El Banco Central de la República Dominicana en su reunión de diciembre de este año 2023 decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 7.0 anual. Asimismo, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez se colocó en 7.50 anual y la tasa de depósitos remunerados continúa en 5.50% anual. Durante este año 2023, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron un total de 16 préstamos que totalizan 2.355, 126,411 millones de dólares que fueron autorizados al Poder Ejecutivo para efectuar varios programas gubernamentales que van desde sociales hasta las construcciones de infraestructura. La inflación y el descontrol de la economía de Argentina generó un ambiente necesario para la asunción al poder de ese país de Javier Milley, quien tan pronto asumió el poder, tomó drásticas decisiones económicas que provocaron protestas inmediatas en la población. El presidente Milley también decidió que su país no se una a los estados que integran el grupo del BRICS, como se conoce al bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Finalmente, la debilidad de la economía mundial, la alta inflación y la creciente fragmentación exigen medidas contundentes por parte de grupos de los 20 que marcaron el año 2023. El mundo se vio estremecido con la inflación que puso en vilo a decenas de bancos en Estados Unidos y Gran Bretaña. Gobernadores de los bancos centrales del grupo de los 20 se reunieron para adoptar medidas conjuntas contra la creciente fragmentación económica, la desaceleración del crecimiento y la elevada inflación. Los recientes indicadores de alta frecuencia pintan un panorama dispar. La debilidad de la industria manufacturera contrasta con la resiliencia del sector servicio en todos los países del G20 y del mundo. N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen clarification N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen Human Arturo Taveras N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen Economic Arturo Taveras N55 Resumen voripe N55 Resumen Jedo N serversунк trabajadores Indigenous informantes N55 Resumen Human Arturo Taveras Mira Monetografía Ni Sque hyvä Gracias. 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 Bueno, y en este 2023, Estados Unidos sancionó a exfuncionarios corruptos. Karen Robles nos preparó el resumen sobre este tema. El Estado siempre ha sancionado a políticos y empresarios latinos, en especial de República Dominicana, cuando cometen delitos que afectan a ese país o que descalifican al sancionado para entrar a territorio de esa nación. Los políticos y empresarios dominicanos que en los últimos años han recibido la misma sanción por vinculaciones en actos de corrupción son Ángel Rondón Rijo, el exprocurador de la República Jean Alain y el senador Félix Bautista. La medida contra Ángel Rondón se realizó en conjunto con el Departamento de Estado, el expresidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro. Con esta medida al empresario también se le impedía el acceso al sistema financiero estadounidense. En tanto que al senador Félix Bautista también Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por involucrarse en actos de corrupción durante los esfuerzos de reconstrucción de Haití luego del terremoto de 2010. El caso más reciente de sanción del Departamento de Estado de Estados Unidos es el del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y su familia por ser involucrados en corrupción significativa o en una violación grave de los derechos humanos. Bueno, hablemos ahora de las condiciones climatológicas que dice la UNAM para este tiempo, cómo andamos con las condiciones de buen tiempo sobre nuestro país. Esa es la noticia, se aproxima un sistema frontal para el domingo, justamente para fin de año, señores. Y es que las condiciones del tiempo permanecerán sin cambios apreciables durante las próximas 24 horas, producto de la incidencia de un sistema de alta presión. El mismo mantiene limitado el contenido de humedad en la masa de aire que nos cubre, por lo que seguiremos observando un cielo de nubes dispersas y de bajas posibilidades de lluvias significativas. Solo se podrían presentar al final de la tarde algunos incrementos nubosos generadores de lluvias débiles y aisladas sobre localidades de las regiones noroeste, noreste y la cordillera central por el arrastre precisamente del viento y los efectos orográficos. Las temperaturas seguirán agradables a frescas, principalmente en zonas montañosas y valles del interior durante la noche madrugada y primeras horas del día debido a la época del año. Gracias por ver el video.